La cuenca del río Napo es un sistema de lagunas que tiene aproximadamente 679 hectáreas en total. La geomorfología del parque está constituida por una sucesión infinita de estas pequeñas islas y colinas, que son el resultado del paso milenario de los ríos y dan el contexto general que alberga su impresionante biodiversidad. Los orígenes de los ríos en el Parque Nacional Yasuní son diferentes. Unos proceden de los Andes y se los conoce como ríos de aguas blancas. Otros nacen en la misma Amazonía y se los conoce como ríos de aguas claras. Y por último están los de aguas negras, debido al contacto permanente con los varasca, que son naturalmente teñidos por la descomposición de las hojas. La totalidad del parque se encuentra en la zona de vida calificada bosque húmedo tropical. Tus islas y playas son lugares que ofrecen múltiples recursos para la recreación y la observación de la naturaleza. Pero a pesar del buen estado en que se mantienen, existen también amenazas que ejercen fuerte presión sobre estos recursos. La colonización y la actividad petrolera son las más evidentes. A nuestro paso el generoso paisaje de la selva amazónica, rodeado de amplios, largos y caudalosos ríos, bordeados de chozas típicas y abundante flora y avifauna. Siguiendo la ruta, navegamos por varias horas hasta llegar a la laguna de Pañacocha. Disfrutando del aire, del viento, de hermosas flores silvestres, coloridos pájaros y el sonido espectacular de la selva que armonizaban nuestros instantes de aventura. Nos adentramos a la laguna, deslizándonos suavemente en una canoa. Es fascinante contemplar sus aguas, las islas que han ido formándose a través de los años. Bajo un sol que se refleja intenso sobre las aguas como un espejo de muralla vegetal que va formando un manto de distintos tonos. Se levanta majestuoso el rey de los árboles de la selva, el ceibo o saona, que sobresale entre otras especies, huelpambil y chacasti, que forman parte de la espesura de la selva. El guía nos pide silencio. Un lomo brillante se zambulla a velocidad. Es impresionante, imposible captarlo con nuestras cámaras. Es el delfín rosado que vive en las aguas de la selva amazónica, conocido como bufeo. Se llama Inia geofrensis, es el delfín rosado, mide más de dos metros de largo y hay una especie de enana que mide metro y medio más o menos, se llama Sotalia fluviatilis. ¿Se suelen ver? ¿Se suelen ver brindas? Sí, se pueden ver por aquí. Justamente en este sistema de pañacocha se han visto varias familias, todas tres familias de delfines rosados. Pero es poco promocionado, yo como ecuatoriano no sabía que existen. Muy poca gente, muy poco ecuatoriano sabe que existen delfines de río. Pero sí hay dos especies en la Amazonía y lo compartimos con toda la Amazonía. ¿Es originario del Ecuador? No, no, es de toda la Amazonía, Brasil, Perú, Colombia, toda la Amazonía tiene delfines de río. En estas aguas habitan también las pirañas, peces que se han ganado una oscura reputación, cosa que para estos turistas que decidieron darse un chapuzón no fue obstáculo. A pesar de lo deliciosas que se veían las aguas, algunos preferimos quedarnos en la embarcación. Aquí la naturaleza muestra todo su esplendor. La mariposa azul o morpo no pasa inadvertida. Al deslizarnos por las numerosas curvas nos encontramos con los murciélagos de nariz larga, con las charapas, tortugas de aguas dulces. Este hermoso paisaje lo complementa las oropéndolas por los nidos que construyen y que cuelgan de las ramas de los árboles. Los falsos mangles también forman parte del lugar. Sentados de dos en dos en la embarcación, los turistas están atentos a cualquier movimiento que pueda romper la quietud del entorno. El pompero pone toda su atención para guiar la canoa y evitar los troncos, pero sin perder el eje de navegación.